Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos la verdad que el vídeo que traemos hoy es bastante interesante porque vamos a ver todas las novedades de Fortnite Que si, filtraciones desde personalización de los coches de golf que tenemos ahora mismo en Fortnite Nueva información sobre Fortnite de Android que ya sabéis que ya toca que saquen ya el Fortnite en Android Y también veremos un bug bastante raro con skins de la calidad mítica de Fortnite salvar el mundo que no hemos visto en Battle Royale En la lobby de Fortnite Battle Royale Vale chicos pues si queréis más vídeos de este estilo que os informe sobre las novedades, las filtraciones que van surgiendo en Fortnite Que si, noticias de Fortnite, pegarme un buen like a este vídeo y comentarme que cosa os gustaría ver más en Fortnite De todas las que vamos a comentar en este vídeo Entonces chicos, lo primero básicamente vamos a ir con la customización de los colores y gorros o sombreros para las skins o los personajes En pantalla tenemos una de las imágenes que es básicamente parte del código de juego de Fortnite Lo que podríamos ver son todo en inglés, son los códigos normalmente de todos los juegos están en inglés Sombrero favorito, nivel 41, bus de batalla favorito, marcador de mapa favorito, decoración de vehículo favorita Y nivel de cuenta 174 Entonces, esto que quiere decir chicos, pues básicamente se está refiriendo a nuestro apartado de inventario Cuando nos cambiamos las skins y todo eso Bueno ya sabéis que dentro de este inventario pues nos podemos poner mochilas, skins, picos y todo eso Pues básicamente esto es lo que nos está resumiendo Los apartados que hay aquí son los que se supone que hay en el código del juego Entonces, aquí nos pone que vamos a tener sombreros Es decir que le vamos a poder poner sombreros próximamente, no se sabe cuándo O sea, estos son filtraciones del código del juego pero que no están confirmadas por Epic Entonces, se supone que dentro de poco vamos a poder ponerle sombreros a las skins También, cosas interesantes sobre esta imagen Pues básicamente la decoración del vehículo ¿A qué se refiere esto? La decoración de nuestros carritos de golf Básicamente los coches que podemos coger nosotros en Fortnite Aparte de los carritos de compra Que por cierto, ahora mismo están deshabilitados en el juego Y hay personas que todavía no han podido hacer la misión de la pasada semana Chicos, por aquí tenéis en pantalla uno de los fanarts mejores hechos que yo he visto Un coche de golf Y podríamos ponerle por aquí diferentes camuflajes Como veis tendríamos puesto el golden camo Que sería el camuflaje dorado Y es que le queda fantástico Y bueno, así como decoración en el techo Podríamos ver una minigun Que si esto sale en Fortnite Que no creo que salga así Ya también os lo digo Porque esto es que a alguien le ha gustado la idea Y ha hecho un diseño Un diseño propio Pues básicamente no quiero que haya una minigun En el techo de un carrito de golf También podríamos personalizar lo que serían las llantas Y las luces de este carrito de golf Vale chicos, después de esto Después de ver los sombreros de los personajes Y la customización de los carritos de golf Vamos a ver un bug de skins de calidad mítica En la lobby de Fortnite Battle Royale La calidad mítica es una calidad que está agregada en Fortnite Salvar al mundo Ese otro modo de juego que haya parte del Battle Royale Y bueno, en este modo de juego de salvar al mundo Aparte de tener las calidades épica Legendaria, común y rara También tenemos una nueva calidad mítica Esta calidad es por así decirlo La suprema Si recordáis Cuando nos metieron ese modo de juego En el que estaba Thanos El guante de Thanos Básicamente era de calidad mítica Es decir, son ítems Que están a otro nivel Son ítems que son dificilísimos de conseguirlo Pues chicos Si os fijáis En esta imagen Lo que aparece es Una skin de salvar al mundo Un, por así decirlo Un ninja En Fortnite Battle Royale Justamente en la lobby de Fortnite Battle Royale Esta imagen le he hecho yo una captura A raíz de un vídeo En el que el chico enseña Como hay dos skins Dos personajes de ese estilo Justamente acompañándole en la lobby Y esto porque es un bug Y no son skins Que de verdad son en Fortnite Battle Royale Esto pasa cuando alguien está en salvar al mundo Creo que esto es cuando Alguien de salvar al mundo Se intenta a unir a tu lobby De Fortnite Battle Royale Y en algunas ocasiones Pues se le buguea el personaje Y pasa lo que estáis viendo Por pantalla Básicamente el personaje De salvar al mundo Que el otro chico tenía Antes de unirse a la lobby De Battle Royale Se le ha quedado Y aparece como si estuviera Con esta skin Esto ya digo No es que sean skins filtradas Al menos por el momento Porque es que no sabemos nada De una información filtrada Sobre skins míticas En Fortnite Pero si que nos puede servir Bastante bien Para poder ver Nuevas skins míticas Y como podrían ser Estas skins míticas Ya que no estaría nada mal Ver una nueva calidad En Fortnite En el modo Battle Royale Después de tanto tiempo Que tenemos Las mismas calidades En el juego Así que chicos Por aquí dejamos esto Y vamos ahora Con el Fortnite en Android Porque es que Desde los últimos días Os digo de verdad Que la comunidad Se está revolucionando Porque han pasado Una serie de cosas Que si Fortnite No va a estar En la Play Store Que si se ha filtrado Una de la que podría ser La pantalla de carga De Fortnite en Android Que si te regalan papos Cuando compras un dispositivo O sea Una ida de olla Entonces vamos a ir Poco a poco Para explicarlo bien Y básicamente vamos a empezar Porque Fortnite No estará en la Play Store Bueno Esta noticia Es de hace unos días Y es que Dice así Fortnite No va a estar En la Play Store Y os voy a explicar por qué Las razones por las que No va a haber una aplicación En la Play Store De Android Básicamente son Razones de dinero Ya que La Play Store Para estar en la Play Store No sé si esto Es general Pero Android A Epic Le ha impuesto Una tasa del 30% Todas las ganancias Que genere Por poner el juego En la Play Store Porque es que Básicamente Todos los dispositivos Que ahora mismo Compramos Android Ya llevan la Play Store Y por lo tanto Es como si fuera Un acceso aventajado A su juego Es como si fuera Un acceso directo Por así llamarlo Aunque no lo sea Android Le está diciendo A Epic Que debería de pagar Un 30% De las ganancias Que genere Fortnite En Android Y como Epic La verdad que Los desarrolladores Son todos unos cracks Pues básicamente Van a hacer su propia Plataforma Como el Fortnite En ordenador Que nosotros Nos vamos a poder meter En la web Y descargarlo Pues va a pasar lo mismo Con el Fortnite En Android Nosotros nos vamos a meter A una web Lo vamos a descargar Y tan contentos Vamos a tener ya Fortnite En Android Y también chicos Tenemos otra filtración Que no es la última Que vamos a ver En este vídeo Que como veis En pantalla Tenemos la imagen Que podría ser No estoy confirmando Que esta sea Pero podría ser La nueva pantalla De carga De Fortnite En Android Sería el caballero Oscuro Que es una casualidad Porque también lo tenemos En nuestro banner Del canal También tendríamos A la skin Del Raptor Y a la derecha Tendríamos una De las skins Antiguas De Fortnite Y bueno A la izquierda Pone Fortnite Y básicamente Sería este Y una de las noticias También bastante Importantes Que es que Con la salida Del Galaxy Note 9 Básicamente Un nuevo móvil Que es como si fuera Una tablet Es gigante Es como si hubiesen Colaborado Samsung Y Epic Y cuando tu reservas Este dispositivo Cuando reservas El Galaxy Note 9 Lo que pasa Es que Creo que te dan Una especie De código Para que luego Lo introduzcas En Fortnite Para recibir La cantidad De 15.000 Pavos O sea Una auténtica Brutalidad Creo que este dispositivo Va a costar En torno A los 1.000 euros Entonces Que menos que En esta colaboración Te regalen Algo del pavos Para que los disfrutes En Fortnite Entonces Porque ahora resulta Que Samsung Y Fortnite Colaboren Yo creo que Esto puede estar Relacionado Con la salida De Fortnite En Android Que esta salida De Fortnite En Android Se está especulando Que puede ser Dentro de 3 días Aunque lo dudo mucho Porque estarían Todos los filtradores Y habría muchísimas noticias Sobre este Fortnite En Android Así que bueno La fecha Que se está especulando Es el 9 de agosto Pero no os lo creáis De momento Porque es que No sabemos Mucha más información Sobre este Fortnite En Android Solo cosas Como una pantalla De carga Que tampoco está confirmada Pero bueno Básicamente Yo os lo comento Para que vosotros Podéis decidir Lo que queráis Vale chicos Y que tenemos Para acabar Este vídeo Pues algo Bastante especial Una nueva arma Va a venir Próximamente A Fortnite Aquí tenéis Justamente La imagen Que me he metido De nuevo Al juego Para sacaros Esta imagen Escopeta De doble cañón Próximamente Nueva escopeta Épica Que la vamos a encontrar En las calidades Épica Y legendaria Que se puede disparar Dos veces En una rápida Sucesión Es decir Si habéis jugado Algún juego Que os suene Esta escopeta Pues es Lógicamente Una escopeta Pero que lo que pasa Es que como tiene Un doble cañón Pues dispara Una vez Y rápidamente Le puedes dar A disparar Dos veces ¿Cuál es el problema Que tienen Este tipo de escopetas? Pues simplemente Que si tú fallas Las dos balas Que tienen Por ese doble cañón Pues la recarga Va a tardar Más que una escopeta De las normales Que tenemos En Fortnite Lo único que Aparte de la Heavy shotgun De la escopeta pesada Que ya tenemos en Fortnite Pues vamos a tener Otra escopeta Que también la podemos Encontrar En épica Y en legendaria Y que nos va a servir También si acertamos Si tenemos buena precisión Para matar A nuestros enemigos Así que nada chicos Este ha sido El vídeo de hoy Lo único que Este vídeo Pensaba subirlo ayer Pero decidí Espárame un poquito Para que saliera Nueva información Sobre esto Que os acabo De comentar Y por ejemplo Este tema Que hemos hablado De la nueva arma Ayer No os lo hubiera Podido comentar Así que chicos Este ha sido El vídeo de hoy Probablemente mañana O pasado Tengáis un nuevo vídeo Por el canal Por lo que Estaros atentos Al canal Chicos Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau